Y le comento que los egresados en carreras profesionales se dedican a vender chácharas en rodantes, esto en Tampico, Tamaulipas. Los profesionistas ahora se han refugiado en los botaderos que se instalan en los mercados rodantes para dedicarse a la venta de chácharas entre la ola de desempleo que se vive en el Estado. El presidente de la Unión de Tianguistas de la CTM, Pedro Monsiváis, dijo que por lo menos existen 500 nuevos tiraderos de los cuales el 70% son jóvenes y con carreras profesionales que por la desesperación de no encontrar un trabajo se están dedicando a esta actividad de manera temporal. El año se inició con cerca de mil botaderos de manera general en los 32 rodantes que se instalan en las diferentes colonias populares de la ciudad y a ocho meses que han transcurrido se han contabilizado 500 más, lo que genera un problema de sobresaturación de esta actividad. Cabe mencionar que el presidente de este sector reconoció que no existe una posición de parte de las agrupaciones debido a que se han detectado que son jóvenes profesionistas que al no ser contratados por las empresas en estos momentos de crisis, en su desesperación se instalan en los mercados sobre ruedas para sacar sus gastos personales. Actualmente las ventas se encuentran cerca de un 60% debajo de lo que normalmente expedían en esta temporada.